Mi nombre es Ernesto Rodríguez del Minador, muchas gracias por su ayuda, saludos y gracias también, y estamos a la orden, atentos y al pendiente, como siempre, gracias. Son las 8 de la mañana con 29 minutos. Bueno, en la línea telefónica, y agradezco mucho, agradezco mucho, está el alcalde, el presidente municipal del municipio de Tequisquiapan, que obviamente ha estado muy puntual, muy temprano, monitoreando también a propósito justamente de estos temas que ocurren en aquella demarcación bajo el agua, como lo han también intitulado varios medios de comunicación, incluso a nivel nacional, y bueno, pues atentos a lo que son las disposiciones, tanto de protección civil municipal como estatal, y también en el plan DN-III con la Secretaría de la Defensa Nacional. Mi querido alcalde, mi querido Toño Mejía Lira, ¿cómo estás? Buenos días. Encima, Aurelio, qué gusto escucharte, y saludos al auditorio. Como siempre, gracias también por tomarnos la llamada. Al día de hoy, a estas horas de la mañana, mi querido Toño, qué balance podemos hacer de lo que está ocurriendo en Tequisquiapan, que obviamente nos ha llamado poderosamente la atención, y también te quisiera pedir de favor, ¿cuál es la causa de que ocurran este tipo de situaciones, y cómo se tendría que resolver pensando en una administración futura, también en el municipio de Tequisquiapan, mi querido Toño Mejía? Sí, con mucho gusto, Aurelio. Mira, la situación que prevalece en este momento es que el nivel del agua ha bajado 10 a 15 centímetros sobre los lugares que están prácticamente, como lo dices, bajo el agua, ¿no?, que es la inundación. Estuvo creciendo un poco el día de ayer porque la avenida de agua, precisamente el volumen de metros cúbicos que nos llega de las partes altas, río arriba, como se le nombra, fue un volumen mucho mayor. ¿Por qué razón? Porque nosotros dependemos de la cuenca del río Pánuco. Esa cuenca, pues, la integran dos estados, el estado de Michoacán y el estado de México. Todos los caudales que llegan a Tequisquiapan son precisamente originados por aquellas zonas, presas río arriba. Entonces, mientras siga lloviendo en las partes altas, nosotros seguiremos recibiendo estas precipitaciones pluviales atípicas. ¿Por qué atípicas? Porque por lo regular no se dan cada año, sino cada 10, 15 años. Esto en el 2003 fue también un caos, hace 10 años más o menos, un poquito más. Y la solución, bueno, pues son los cauces naturales. El fenómeno natural que está sucediendo en todo el mundo, el cambio climático, todo esto nos empieza a afectar. La capacidad que tenemos nosotros como río, como cuenca, es mínima. No tenemos esa capacidad para poder albergar los millones de metros cúbicos y sobre todo los por segundo están ahorita tirando de 300 a 350 metros cúbicos por segundo. Sí, sí. Que nuestra capacidad es mucho menor. Por eso el causal del río que nosotros tenemos en Tequisquiapan es muy reducido y es en las partes bajas donde se está inundando. Afortunadamente el 90% de la población está a salvo. ¿Qué quiere decir? Que el 90% o un poquito más no estamos inundados. Son las partes bajas adyacentes a lo que es prácticamente el centro histórico. Sí, sí. Y un poquito de otras calles adyacentes por ahí. Adyacentes y que veíamos ahí, por ejemplo, en lugares emblemáticos, ¿no? Para lo que tiene que ver con el pueblo mágico de Tequisquiapan, colonias afectadas, mi querido Toño Mejía, colonias afectadas. Estamos hablando de unas cuadras no muy amplias, pero sí al final de cuentas viven personas, que es nuestro objetivo precisamente prevenir cualquier situación de riesgo personal, físico o pérdida humana. Tenemos saldo blanco en ese aspecto. Aspectos materiales, por supuesto, los hay. Después se hará un recuento y también una coordinación con el gobierno del estado para ver la ayuda que tendríamos que darle a las personas que dieron dañar su patrimonio. Pero lo que es parte del barrio La Magdalena, que se le nombra Ribera del Río, lo que es parte de Hacienda Grande en las partes bajas, tienen afectaciones. Y en el centro principalmente, donde están los hoteles, donde está el Parque La Pila, algunas escuelas, por supuesto que sí han sido afectadas por esta inundación. Sí, claro. Que incluso también han decretado ustedes que se suspenden hasta nuevo aviso las clases presenciales, por lo menos en las escuelas, en la cabecera o en todo el municipio de Tequisquiapan, mi querido Toño. No, principalmente en las zonas afectadas, que es prácticamente en la cabecera municipal. Sí. Aquí el problema que estamos teniendo también son las vías de comunicación que se han cerrado, las que son estratégicas. Sí. ¿Por qué? Porque ha subido el nivel del causal del agua. Pero hay otras que hemos habilitado para que no corte la comunicación de vehículos y de peatones para la propia cabecera. Correcto. Ustedes implementaron además un semáforo de riesgo que me llamó la atención de emergencias pluviales. ¿En qué color? Porque hablaban verde, amarillo, anaranjado, rojo. Ayer estábamos en color rojo. Ayer. Nosotros, por lo regular, estábamos en color amarillo, máximo naranja, pero ayer se nos vino una tromba de agua y también el volumen de agua que nos dejaron caer de la parte de arriba, donde nos estamos coordinando y monitoreando permanentemente con la Comisión Nacional del Agua. Y ayer era necesario, de acuerdo a sus diagnósticos, ese volumen para no cometer el mismo error en la parte de arriba y que pudiera haber reventamientos de algunas presas o desbordes importantes que pudiesen haber ocasionado cosas mayúsculas. Afortunadamente también es importante destacar que nosotros no dependemos de la presa Simapán. Se ha dado información, en efecto, la presa Simapán está al 100% también con capacidad o posibilidad de otros riesgos, pero esa presa queda mucho más a otros horizontes retirados que tienen que conectarse y se conecta con el Estado de Hidalgo y con San Luis Potosí. Quedarían en todo caso, porque también se ha hablado y mucho en redes sociales de la presa Centenario, incluso hasta de la presa Constitucional, algún riesgo por esta situación, incluso me llamaba la atención porque decían, está al 108% de su capacidad, o sea, más de estar al tope, mi querido Toño Mejía. Sí, se nombran vertederos donde va el escurrimiento del agua, se cierran las compuertas para no tener problemas mayores. Entonces, se le está dando de manera natural de que la misma agua se desborde a través de esos vertederos y se le nombra la cortina y es el escurrimiento que estamos teniendo, pero atípico, porque sí es un volumen mucho, muy grande, que se intensificó el día de ayer por las avenidas de agua de río arriba y también por la lluvia que tuvimos de una tromba de 15 minutos en Tequisquiapan. Todo se nos ha estado complicando de acuerdo a las previsiones meteorológicas, al parecer hoy llueve, mañana ya no, pero también es impredecible la naturaleza, no sabemos hasta cuándo llega a parar esta lluvia. Sin duda alguna, y veíamos ahí afectaciones por lo menos en los sabinos, en donde están las minuitas, en Puente Viejo, la rinconada. Control Parque La Pila, Hotel del Parque, Sol y Fiesta, Fray Junípero Serra, Loma de Toro, todas estas, prácticamente el centro histórico, sí se ha visto afectado. Su rayo, no el centro como tal, lo que es la plaza principal afortunadamente y el primer cuadro, está a salvo. No tenemos esos problemas de niveles que hayan subido hasta esos lugares. Oye, pero también haces un anuncio que me parece muy importante, digo, independientemente de las afectaciones, que duelen y que molestan y que agravian, hay un tema que tiene que ver con el pago del predial que también señalabas el día de ayer, mi querido Antonio México. Sí, en efecto, quienes tienen su predial al corriente pagado 2021, nosotros contratamos un seguro contra accidentes y previendo, sin imaginar no siquiera, también para inundaciones. Entonces, este predial se tendrá que hacer efectivo ante la empresa y el seguro que nosotros tratamos, llegado el momento una vez el recuento de los daños. Oye, hace un recito platicaba yo con Toño, con el alcalde Memo Vega, guerrero de San Juan del Río. De San Juan del Río. ¿No han pensado ustedes en una situación para que pudiera haber un plan de desarrollo, por lo menos hidráulico, que pudiera servir para ampliar la capacidad del río, por un lado? O segundo, me decía incluso Memo Vega, es que no tenemos nosotros cómo monitorear. Es la Comisión Nacional del Agua quien tendría que hacerlo desde a Mealco a San Juan del Río y también le llega ahí a Tequisquiapan. ¿No habría que pensar en una propuesta ya para resolver esta problemática, mi querido alcalde, mi querido Antonio Ejiali? Yo creo que lo que tenemos que hacer, y lo platicaba ayer en una reunión que estuvimos y estaba Roberto Cabrera, y coincidimos en poder establecer algún plan maestro que tenga que ver con la contingencia de este tipo de emergencias. Los volúmenes de agua, los causales, si tenemos que también limpiar parte de las presas o de nuestras presas, tener una mayor coordinación permanente, como lo hemos hecho, con la Comisión Nacional del Agua, monitoreando, dejando a alguien ya de manera permanente para que esté checando los niveles de las partes de arriba. Algo se tendrá que hacer de acuerdo a los expertos en materia hidráulica y también la suma de voluntades entre San Juan y el río Tequisquiapan, que veo la mejor disposición de las autoridades de San Juan, junto con nosotros, para establecer algún plan emergente ante estas situaciones, querido Ejiali. Bueno, y finalmente, el apoyo del Ejército Mexicano, el plan DN-3E. Ha sido fundamental, Aurelio. Y ayer el gobernador hablaba también de un apoyo. No están solos tratando de atender también esta problemática en Tequisquiapan, particularmente ya están en contacto con estos esfuerzos, mi querido Toño, finalmente. Mira, nosotros desde el primer minuto que empezamos a tener la contingencia, mi solidaridad que siempre ha sido, y mi respeto y mi reconocimiento al Ejército Mexicano. Inmediatamente el general de brigada, el Pidio Canales, el jefe de la Guardia de la 18ª Zona Militar, se hizo presente con toda la ayuda, junto con la Guardia Nacional, que han tenido un trabajo ejemplar. Hemos estado coordinando las mesas de trabajo, un servidor, junto con el general, y han sido verdaderamente no solo testigos, sino héroes en cómo evacuar, tener la capacidad de ir por personas con sus propias partes, sus materiales patrimoniales de su casa. Han estado al pie del cañón. Se declaró inmediatamente, en días pasados, el plan DN-3, que lo están ejecutando día, noche, madrugada, están trabajando. La verdad que mi respeto es mi reconocimiento para el Ejército Mexicano. Y en efecto, el gobernador habló conmigo hace dos días. Él está atento. Yo creo que esto que platicamos se tendrá que implementar un poquito después de que bajen ya los caudales y empezar a hacer un recuento de daños, que sí vamos a necesitar el apoyo del gobierno del Estado, porque nuestros recursos son muy limitados. Y sí es importante que un recurso específico que tenga el gobierno estatal nos sume para poder sacar adelante a las familias que se vieron afectadas. Oye, pues nos ha tocado, como tú ya bien comentabas, este fenómeno natural que también hay que referirlo de esa forma. Hace 13 años que no se veían lluvias con la misma intensidad, como lo estamos viviendo en este año, en este 2021. Y bueno, pues atender también esta realidad que va marcando la propia naturaleza, mi querido Toño Mejía, finalmente. El cambio climático, creo que no pensamos en ello. Pensamos que son discursos, que es demagogia. No es así. Algo nos está mandando la naturaleza y nos está dando señales de que las cosas no están bien en el equilibrio del medio ambiente, que tenemos que atender con responsabilidad y seriedad, como cualquier otro tema de gobierno. Y creo que estos temas tienen que estar ya en las agendas de los gobernantes. Sin duda alguna. 18 años que ya me están corrigiendo, que ocurrió por lo menos un desastre casi en las mismas dimensiones de manera natural. Mi querido presidente, mi querido Toño Mejía, te mando un abrazo, saludos, estamos a la hora. Gracias, Aurelio, te lo aprecio como siempre. Y lo que se ofrezca como siempre a tus órdenes. Muchas gracias. Gracias, Aurelio. Igualmente. Un saludo a todos. Igualmente, buenos días. Es el presidente municipal de Tequisquiapan, Toño Mejía Lira. Sí hay que referir también que, como ya lo señalaba el alcalde, ha bajado afortunadamente los niveles de agua entre 10 y 15 centímetros en algunas zonas, conforme la información del Comité Técnico del Plan DN3E, que lleva a cabo la Secretaría de la Defensa Nacional, junto con Protección Civil del municipio de Querétaro. En este reporte que tenemos de las 8 de la mañana, reiterar que, bueno, pues nos toca, ¿no? Cuando no nos llueve, nos llovizna, decía la abuela Pava, este fenómeno natural que habrá que también atender, que también habrá que considerar. Bien puntualizaba Toño Mejía, que es parte justamente de lo que llamamos el cambio climático, que pensamos que no existe, que es en otros lugares, que es en otras latitudes, pero que ya estamos viendo estos efectos, por lo menos también aquí en Querétaro. Ojalá que se logre, ¿no? Esta vinculación con San Juan del Río, Tequisquiapan, Tehwimilpan, que me parece podrían pensar o tendrían que pensar en un plan, en un plan maestro de emergencias, un plan maestro hidráulico, que pudiera evitar este tipo de situaciones como las que ya estamos viviendo, se están conociendo, por lo menos en los municipios de San Juan del Río, Tequisquiapan y Wimilpan. Hacemos una pausa, son las 8 de la mañana con 43 minutos. Su opinión siempre la más importante. Volvemos enseguida con más. Comunícate con nuestro teléfono de contacto, 442-238-3803 y 04. En un momento continuamos. Radar 107.5 FM y Canal 7.5 FM.